La noticia con la que Paula Chávez amargó a sus seguidores Este domingo, la noticia con la que Paula Chávez amargó a sus seguidores Por estos días, a Paula Chávez se la ve feliz y más relajada que cuando hacía televisión todos los días Además, los frutos de Bake Off Argentina le hacen muy bien, ya que sus seguidores se engancharon mucho con el reality Por eso, con el anuncio de la modelo sobre el programa del domingo, pusieron el grito en el cielo Mira la postal al final de la nota Paula Chávez está en un momento de plenitud de su carrera El abrupto y dramático final de este Es el Soul abrió el puertas a otras posibilidades laborales Y finalmente, eligió Telefe con Bake Off, un reality de pastelería En ese sentido, recientemente expresó en la charla con intrusos que, muy bien, muy contenta Fue difícil tomar la decisión de irme, dejé muchos amigos y compañeros Las cosas quedaron muy bien con Ideas del Sur, los quiero mucho, entendieron mi situación de que quería trabajar menos y no hacer un programa diario y estoy muy feliz La situación económica con Ideas del Sur, le preguntaron No muy bien, como todos que no cobran desde diciembre Confirió que ojalá todo se solucione lo más rápido posible, señaló ella Ahora, feliz con su nueva etapa, Paula ganó aún más seguidores, que están atentos a todas las novedades del programa de Telefe En ese sentido, la conductora los desilusionó con un anuncio sobre el domingo, pero que será excepcional Otro episodio de Almohadilla Bake Off Argentina Este domingo no hay programa por los Martin Fierro Volvemos el domingo 10 22.45 hs, anunció la conductora No puedo vivir sin Bake Off, comentó una usuaria No, exclamó otro No, no puedes dar esa noticia El domingo es Almohadilla Bake Off Argentina Que gane Gaston ¿Cómo? agregó otro No, no, puede ser Un domingo sin ver Bake Off no es domingo, lamentó otro No, 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 no ¡Gracias!